Somos todos miembros de un mismo cuerpo Es el pueblo del Señor aquí en la tierra Nuestra gran misión es predicar el Evangelio Dar a conocer que Cristo pronto volverá ¿Pero cómo lo haremos, Señor? Si en nosotros no existe la unidad Únenos, Señor, en un solo Espíritu Una sola fe, un bautismo, una misión Que cuando Tú vengas no estemos separados Únenos, Señor, en un solo corazón Hemos todos recibido algún talento Son los dones que Él nos dio aquí en la tierra Nuestra gran tarea es demostrar amor al mundo Expresar con ellos el amor del Salvador ¿Pero cómo lo haremos, Señor? Si en nosotros no existe ese amor Únenos, Señor, en un solo Espíritu Una sola fe, un bautismo, una misión Que cuando Tú vengas no estemos separados Únenos, Señor, en un solo corazón Únenos, Señor, en un solo Espíritu Una sola fe, un bautismo, una misión Que cuando Tú vengas no estemos separados Únenos, Señor, en un solo corazón Únenos, Señor, en un solo corazón Señor, Señor, Señor